Pero el primero que habló de eso fui yo. Yo no me monto ahí ni que me pague. Yo lo dije en la red, no saben como yo soy. El primero que lo dijo, no pasa que a Pachete lo tocó ahora. Pero a la mayoría de los no militares que utilizan esa línea aérea, saben lo que se vive. Que sea para quitarle licencia, no sé. Eso habrá que averiguar. Pero el que da aún más servicio, eso yo lo sé, hace mucho. Y lo dije en mi cuenta de Instagram, la pueden buscar por ahí. Que yo no lo abordo. Pero hay que hacer algo con eso. Porque es al dominicano. No es al senador, ni al diputado, ni al abogado, no. Es al dominicano de a pie. Que a veces no tiene con qué comprar un vuelo en primera clase y compra uno en jefe. Entonces merece un trato igualitario de todo el mundo. Eso hay que estudiarlo, investigarlo, averiguarlo. Porque eso no puede seguir pasando. Eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo.